que tal amigos de youtube tengan ustedes un excelente día bueno me encuentro en la terminal de terrestre de baboyo vengo retirando un envío que me llegó de la ciudad de guayaquil y bueno ya en la miniatura del vídeo ustedes ya pueden saber de qué se trata hasta eso bueno voy a ir caminando del terminal hacia el centro comercial donde se encuentra mi vehículo en la estación y desde allí voy a proceder a hacer un pequeño unboxing de este pequeño paquetito misterioso que me ha llegado de la ciudad de guayaquil propiamente dicho no entonces vamos para allá y hacemos el unboxing respectivo listo ya estoy en mi vehículo ahora sí vean aquí está el paquete qué bueno como ya ustedes saben aquí hay un par de elementos de vestimenta en el que en este caso vienen a ser un par de buff o tipo tipo bufanda esas bufandas tubulares que pueden servir que tienen variados varios usos o formas de usarse de esta misma y bastante práctica que puede ir acorde a tu vestimenta no reemplaza para nada a una mascarilla como como tienes que saber si acaso lo vas a usar usan una pequeña mascarilla por dentro y por fuera puede usar bueno entonces vamos a tratar de abrir aquí con la navaja eso sí recuerda que bueno yo tengo que recordar que aquí hay dos elementos de tela que lo podría lastimar así que mejor es ir cortando poco a poco y no ir dañando la integridad de los mismos no entonces te recuerdo que los bus no reemplazan en ningún momento a ningún tipo de mascarilla que tenemos que utilizarla por la pandemia mientras tanto mira así que se encuentra mi vehículo está bueno ya lo la ve está totalmente limpio tanto poniendo por fuera puedes observar el aspecto del mismo está bastante reluciente bueno que también tengo el soporte para para celular que bueno aquí yo coloco el celular y utilizo el gps mira que ya varios años de ese vídeo y yo todavía lo tengo me ha salido muy bueno resistente bastante al sol y bueno lo único que ha hecho fue cambiarle digamos la goma o pegatina porque antes la tenía en el en el vidrio pero me dejaba una especie de residuos así que mejor lo cambié al maparo no bueno ahora sí ya vamos a ir sacando los elementos y aquí tenemos mira este de aquí es uno compré dos estos son los bus estos son de esta empresa de guayaquil de jm bus aquí están las redes sociales pues si quiere para que los sigan y pregunten toda la información y mira y muy muy cordial de su parte que han mandado aquí 15 formas de uso del bus incluso están las características buenas que vamos a ver este tipo militar de camuflaje vamos a ver no va a tratar de a ver el segundo vamos a tratar de sacarlo aquí está es este está bastante bueno hay este que está aquí asimismo la misma presentación viene en esta fundita y aquí está mira el de carlos dutti bueno por lo que no muy parecido yo me compré este más o menos emulando al personaje de ghost de carlos dutti entonces bueno esto de aquí son los dos que he comprado me encantan mucho los que las temáticas militar y bueno te recuerdo una empresa a una empresa guayaquileña mira que están la dirección de la misma y están incluso las indicaciones que no debe de lavar y no debe de planchar porque bueno puedes dañarlo en si el bus puedo lavarlo perdón lavarlo puedes lavarlo pero no debes de utilizar cloro o planchar el mismo bueno aquí está entonces ahora sí vamos a hacer el retiro de otro paquete y vamos prontamente a mi casa a ver digamos la que lo que más nos ha llegado aparte de la en la ciudad de guayaquil bueno aquí está el otro el otro paquete ido a hacer mi entrega ya tengo dos mira aquí está el de los bus que ya le enseñe y el otro que lo voy a abrir en la casa que bueno tenido que retirarlo acá en la otra agencia en servicio de entrega y mira se trata de una de un cuaderno de notas de la agrupación de del de wasp clan mandalorian bueno entonces aquí yo voy a abrir ya el bus voy a vamos a abrir este de aquí primero de la forma que tiene de calavera y también aquí tenemos el de el de camuflaje de color verde bueno no son los únicos modelos que tienen tienen variedad de modelos incluso yo tuve que buscar en este entre varios que me gustaban no no me decidía así que está mira están hechos totalmente de algodón no esto no se te esto no son de esos bus que se te van a que con la primera lavada se te va a salir se te va a tener no nada que ver los puedes lavar eso sí pero bueno con un supongo que dándole unos lavando la mano no sabe no sabe no sabe maltratar digamos leer los logos o las o los dibujos los colores del de los mismos no mira aquí está bastante ajustable regulable digamos así queda para cualquier tipo tipo de cuello cabeza no así que bueno aquí podemos observar aquí lo del par de bus que compré las 15 formas de uso como puedes observar aquí tenemos puedes usarlo como pañuelos cubrebocas máscara como todo que incluso bueno también hay modelos para mujeres como tipo de pirata hay de bastante variedad supongo que en el internet habrá más o incluso el mismo youtube habrá más formas de usarlo no tenemos aquí como samara dice donas como capucha muñequera también bueno creo que la mujer que tienen o las personas que tienen el cabello largo tienen muchas más oportunidades de uso las instrucciones bien claras lavado a mano como te decía no cloro y no plancharlo bueno lógicamente esto ahora sí mira esto de aquí este soy yo este me estoy me estoy colocando el bus de calavera bueno toca hacerle ajustar los actos lo puedes templar un poquito más pero en sí este es la forma como se lo bueno como yo lo voy a llevar lógicamente no tengo otra más porque no tengo cabello largo por dentro podría llevar yo una una mascarilla mira perfila bien en la parte de la sección de los ojos incluso hasta como cosplay de gos de carlos adultos te puede quedar perfecto mira aquí está el otro como puedes observar queda muy bien bastante bastante digamos regulable para diferentes tipos de cuello lo puedes ir subiendo bajando y dándole de acuerdo a las 15 formas que te dan instructivo lo puedes ir utilizando los 15 modelos que ves aquí que bueno es como te decía es muy cordial de parte de la de la empresa que te haya mandado incluso como como debe de usarlo las características de uso que tienes que hacer la dirección del mismo en estas pequeñas tarjetitas incluso de la tele viene también en coloreno y las formas de uso del bus a mí me encantó la vi la referencia por poder linter así que decidí aquí uno porque se ven bien se ve espectaculares me incluso para las salidas y todo y vuelvo te repito esto no reemplaza para nada una mascarilla es una tela así de algodón muy buena se ve se siente incluso la calidad incluso aquí está impreso el logotipo de la misma empresa y qué más te puedo decir bueno es son bastante 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 útiles al menos a mí me van a servir muy bien más que todo en los recorridos en vehículos no una tela de algodón bastante bastante respirable y va a servir bien incluso más que todo para andar en el vehículo bueno espero que les haya gustado este vídeo y la revisión del mismo adiós